EGACAL Escuela de Derecho 2. El marido y la mujer tienen en el lugar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. 3. Los padres están obligados a proveer el sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos. A. Verdadero, verdadero, verdadero. B. Verdadero, verdadero, falso. C. Verdadero, falso, falso. D. Falso, falso, falso. Respuesta alternativa A. Verdadero, verdadero, verdadero. FUNDAMENTO. El Código Civil entre los artículos Vicentésimo trigésimo tercero y Vicentésimo trigésimo octavo regula las disposiciones generales del derecho de familia. Los enunciados corresponden a alguno de los artículos. EGACAL Escuela de Derecho